Hola a todos y embreos a este nuevo video de la serie de plugins para tu servidor de minecraft Esta vez les traigo el plugin Tablist Este plugin es bastante simple de utilizar ¿Y qué te permite hacer? Básicamente poner un tab personalizado con características únicas Por ejemplo colores, variables, etc Solamente para eso sirve este plugin Para mostrar un tab mejor detallado, que se vea más bonito Para agregarle más decoración a tu server básicamente Ojo que este plugin es para la versión 1.8 y 1.9 de minecraft Así que cuidado que no les funcionará en la versión 1.7 Bien, para instalar este plugin en nuestro servidor Se hace lo mismo de siempre Ctrl-X o cortar a este archivo que estará en la descripción del video Vamos a la carpeta plugins Y Ctrl-V o pegar Y ahora inician el servidor Una vez que hayamos ingresado al servidor Si ponemos tab, nos va a aparecer esa tab que está en inglés Obviamente que nosotros podemos editar Pero no se edita con comandos Se edita mediante WordPad o mediante Notepad Que ahora mismo veremos cómo se hace Ya, ahora nos vamos a ir a la carpeta Tablist Que se acaba de crear Vamos a ir al archivo config Y lo vamos a abrir con Notepad o con WordPad Yo estoy acostumbrado a abrirlo con WordPad Así que selecciona esto Bueno, nos va a aparecer lo siguiente ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Esto no lo vamos a tener que tener en cuenta Porque yo les voy a explicar todo Desde aquí en adelante Bien, esto no lo toca, no toca nada Este permiso tampoco lo tocan Y esto de aquí, cuidado En Toggle True Y en Time 20 ¿Qué significa esto? Bien, vamos a irnos a Minecraft Como ven, el Tab está cambiando de color ¿Ya? Se cambia de color cada un segundo Porque esto de Key Time significa 20 ticks Y 20 ticks en Minecraft es un segundo Por lo tanto, si le ponemos 60 ticks Serían 33 segundos Por lo tanto, si le ponemos 60 El Tab va a cambiar de color cada 3 segundos En Header Lo que aparece aquí abajo A Header hasta antes de Footer ¿Qué significa? Significa lo que va antes de los nombres de los jugadores Entre el Footer y el Header Van a aparecer todos los nombres de los jugadores Ya miren, atentos El nombre ese de ServerName.dot Que aparece en Tab Está cambiando de color naranjo a morado Por lo tanto, si que vamos a la configuración Está cambiando de color morado Que este símbolo de aquí El 5 es de color morado Y cambia a color naranjo Por lo tanto Cada vez que nosotros queramos que el Tab cambie De color las letras O que cambie completamente Tenemos que poner un guión Este símbolo de aquí Que está antes del 1 Y otro guión más Y escribimos Lo que viene antes de los jugadores Básicamente Pero Vamos a Vamos a poner algo aquí Algo interesante Vamos a poner Bienvenido A mi servidor A modo de tutorial Y lo vamos a poner en color rojo Recuerden que Poner espacio Si es que quieren poner otra línea Porque si es que lo escriben por aquí La otra línea Les va a tirar un error al plugin Así que cuidado con eso Aquí vamos a poner Jugadores conectados Estas son las variables Que un poco más tarde Les voy a enseñar De que tratan Y esto de aquí Lo vamos a borrar Bien Y aquí Vamos a poner Disfruta de tu estadía En el servidor Y aquí igual vamos a poner Jugadores conectados Listo Ya ¿Qué significa esto? Lo que acabo de poner Recuerden que todavía Estamos editando el header Estamos editando lo que viene Arriba de los jugadores Que En el primer Primer intervalo Va a decir Bienvenidos A mi servidor Jugadores conectados Y en el segundo intervalo Va a cambiar A disfruta de tu estadía En el servidor O sea Cada un segundo Va a estar Entre bienvenido a mi servidor Y disfruta de tu estadía En el servidor Vamos a ver Si es que funciona Esto Vamos a guardar Vamos así Y vamos a poner este comando Que es el único comando Que existe en este plugin Tablist reload Y como ven Se ve bastante feo La verdad Pero es para Básicamente para enseñarles De que trataban Eso de intervalo Eso Que Que pasa cada 20 ticks Pero básicamente Eso es Bien Aquí me acabo de dar cuenta Que me equivoqué Al poner La variable De los jugadores conectados Que es la siguiente Player En realidad Player es el nombre Del jugador Pero ahora Les voy a mostrar Todas las variables Que existen Si es que ponemos El porcentaje Y game modo de porcentaje Nos va a mostrar El modo de juego En el que estamos En el que está El jugador Cuando vea el tab Aquí están todas Las variables Que existen Hay muchísimas variables Pero en nuestro caso Nosotros queremos Poner La cantidad De jugadores Por lo tanto Vamos a ir a Server variables Y vamos a poner Online players Vamos a copiar Y lo vamos a poner Aquí Y aquí Ahora si Vamos a guardar Vamos a poner Tablets reload Y ahora si Jugadores conectados Uno Y obviamente Si es que Ingresa alguien más Al servidor Nos va a aparecer Jugadores desconectados Dos Lo mismo que aparece Ahí abajo En online Ahora nos vamos a ver El footer Que significaba El footer Que es lo que viene Después De la lista De todos los jugadores Por lo tanto Están todos Esos iguales Este símbolo M Significa que Está tachado Y el 7 Significa que Está en gris Por lo tanto Es esos iguales Tachados Con gris Y abajo De eso Hay un espacio Que se pueden poner Espacios en el En el plugin Y viene la cantidad De jugadores conectados Que lo vamos a editar Y vamos a poner Recuerda donar En la tienda Simplemente eso Y Aquí abajo Le vamos a Recuerden Que no Queden espacios Por ahí Porque si no El plugin Les tirará Un error Recuerda donar En la tienda Pero esta vez Le vamos a Agregar otro símbolo Atentos O sea Otro signo De exclamación Vamos a cambiarle Esto Para que se vea Más bonito Ahora van a ver Que estoy haciendo Si es que no entienden Ahora van a verlo Voy a copiar esto De nuevo Aquí hay un intervalo O sea Cada un segundo Va a aparecer esto El otro segundo Va a aparecer esto Y el otro segundo El tercer segundo Va a aparecer esto Le vamos a agregar Otro signo De exclamación Uy El mouse Salió volando Perdón Vamos a poner esto Y supuestamente Ahora El footer Va a ir cambiando Y cada vez Se le va a ir agregando Más signos de interrogación Hasta llegar a 3 Y luego Nuevamente a 1 Vamos a guardar Tuff list Reload Y como ven Así está quedando Ya Aquí Me equivoqué un poco Porque tengo que agregarle También al Al header Tengo que agregarle 3 intervalos No podemos dejar El header Y el footer Con una distinta cantidad De intervalos Por lo tanto Bienvenido a mi servidor Disfruta de tu estalla En el servidor Y Pásala bien Tuff list reload Ahora sí que sí Ahora sí que sí está funcionando Sigue quedando un poco feo Pero ustedes lo pueden editar Como ustedes quieran ¿Ya? Bien Después de un largo tiempo Hice esto Gigante Que van a ver Para qué sirve Está cambiando el color De 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 ciertas letras solamente Si pongo Tuff Esto está pasando Como ven Mi servidor está cambiando De De color De una letra Celeste A una letra Rosa ¿Y cómo se hace esto? Bueno De la misma forma De la que le enseñé Con muchos intervalos Ir cambiando cada letra Me confundí mucho Es bastante difícil Esa parte De los intervalos Si quieren Si quieren pueden Pueden no Utilizar esto De los intervalos Pero esto Se los sugiero Que lo dejen en true Y con tiempo En 20 O en 40 Cada uno Cada dos segundos Ya que Si es que ponen Algunas Algunas de estas variables Si es que De repente Cambia una de estas variables Por ejemplo Cambia tu modo A creativo El tab Seguirá mostrando Que tiene survival Porque no se está actualizando El tab Eso ya me pasó En mi servidor Con los jugadores conectados Así que esto Dejenlo en true Aunque no pongan Aunque no pongan dos intervalos O sea pongan un intervalo Aquí y otro Igual acá Dos intervalos Con dos intervalos Está bien Y Podemos cambiar esto Por si acaso Le voy a poner dos Para que se vea más rápido Espero que no me explote el server Ya Ahí si Ahí se ve mejor Yo creo Da más lag Obviamente Pero se ve mejor Eso de jugadores conectados Me quedé un poco Corrido hacia la izquierda Lo podría centrar Pero tendría que editar Todo lo que he hecho Hasta ahora Bueno pues Entonces Eso era todo el tutorial Ustedes Son creativos Así que pueden Hacer el tab Que ustedes deseen Espero que les haya gustado El video No se suscribe Y comentar Darle like Y nos veremos En otro tutorial Adiós Adiós Adiós